Cielos despejados, temperatura ideal para un partido de fútbol en el Parc de Prince, en París. En esta cabina estamos Mario Kempis y Fernando Palomo. Continúa la fase de grupos de la Champions con toda su acción. El Paris Saint-Germain frente al Bayern Múnich. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase el grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Estos son los once del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará junto a Sergio Ramos en la defensa. Ahí estará el italiano Marco Berratti que saldrá con Fabián Ruiz en el medio de la cancha. Y arriba Messi formará junto al francés Kylian Mbappé. El clásico francés es uno de los partidos más importantes del fútbol de Europa. Mario Paris Saint-Germain y Marsella. Casi la novedad con la tradición. Esto es igual, genera mucha expectativa. Bueno, sí. La rivalga es de siempre. No se puede llamar que es un clásico. Pero son dos ciudades muy grandes. Tanto Marsella como París. Tomado como una especie de casa. Acá los once titulares para el Bayern Múnich. Garantía en el arco con la titularidad para Jan Schumer. De Ligt trabajará junto a Upamecano en defensa. También en la cancha Kinsley Koeman que saldrá con Leroy Sane a los extremos de la cancha. Y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Mbappé. Hasta ahí llegó la jugada. Chama Almusiala. Ojito, hay Neymar quien la lleva. Se frenó todo en la jugada. Cancelo. De Ligt con la mocha. Leroy Sane. Kimmich. Balón de Kimmich. Ahí está tratando de conseguir el espacio moviendo el balón. Y lo que parecía una gran jugada termina en Nécaras. Gran pase de Mbappé. ¡Viva! 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 Y otra vez, ¿eh? Y es que lo tenés. En el que me pudo le convenir es que la verdad le pegó de tal manera y con tanta fuerza que nada pudo interponerse entre la pelota y la red. Saca desde el medio el Bayern que quiere meterse de nuevo en el partido. Fabián. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Yo cancillo. Balón de Kimmich. ¡Esta pelota de ellos! Neymar. Llama al Musiala. Es elogiable como este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Ha llegado muy bien a cortar. Fabián. ¡Qué gran servicio! ¡Oh, pero Davis! La pelota la tiene Coman. Le tiene muy bien el avance. Mbappé. Se viene el conjunto parisiano en campo del rival y con peligro. Kimmich. Este es Joao Cancelo. Y míralo como van o lo detienen. Gran trabajo defensivo. Es increíble, pero cierto. El Paris Saint-Germain hoy ha tenido un porcentaje. Clarísima oportunidad dentro del área. Y ahora el PSG lo está ganando por dos. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Messi, 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 Messi. ¿Cómo le pega a Messi de alguna distancia? Es impresionante. Fíjate el arquero. Le sacó la foto esa pelota. Y por ahora el marcador está Bosa-Ciro. Fabián. Esto puede meter en problemas a su equipo. Una decisión arriesgada. Parece que esta vez se van a salvar, pero le han mostrado la tarjeta amarilla. Pero hay mucha gente molesta con la decisión. Y yo te digo, Fernando, que podría haber sido tranquilamente roja. Hay muchas protestas, pero bueno, la tarjeta inamovil. Le pegó a Messi. ¡Ah! ¡El otro pincelazo de un artista! Hay que tener categoría, señores, y saberle pegar, ¿eh? Porque tirar ese tiro libre por afuera de la barrera fue espectacular, ¿eh? Y encima termina en gol. Es increíble. Los rivales del Paris Saint-Germain no lo tocan cuando están sacando del medio. No tienen piedad. Coman. Alfonso Davies recibe. Alfonso Davies. Ahí está Kingsley Coman. Ahí se viene Coman controlando la pelota. Mira cómo tiene el balón pegadito al pie. No se lo pueden quitar. Habrá tiro de esquina favorable al Bayern. Quimic que cubre el córner. Lo manda desde la esquina anticipado al centro. ¡Se tira! ¡Ah! ¡De cabeza en el festejo! ¡Está linchada! ¡Qué golazo que ha clavado! Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Y nos ponemos las pilas. Comienza ya en la casa de la Champions. La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. muy buena entrada. La pelota al costado. ¡Ahí está Sadia Mané! Buena forma de cortar el ataque. Se viene el gol. ¡Tapa super! Pero sigue la pelota. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Estoy maravillado, Fernando, con esa parada que hizo este gran arquero. Esa pelota pedía grito de gol. Y bueno, veamos si pueden crear algo. ¡Coban! ¡Gol! Y así recorta la diferencia. A ver si pueden. Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol era para mandar una a Siberia. Estaba muy cerquita del arco. Tres, dos, por el momento. Y todavía, me parece, me parece que veremos más. Nuno Méndez. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder, no sepa lo que hacer con ella. Y encima van perdiendo. Primero es que recuperó la pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Alfonso Davies. Pelota de Mare. Pase largo, demasiado largo. ¡Gol! ¡Gol! Han marcado ventaja, sigue el Paris Saint-Germain. Sané. ¡Gol! ¡Gol! Sané. Pelota de Mare. Come on Pase buscando Davis Ese balón es suyo de nuevo en su propia área Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Los están agarrando mal para Jan Sommer Que le hace ver tan fácil Ahora con el partido detenido El árbitro decide sacar la amarilla A mi me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Saca la amarilla Ojo que se vienen cambios en los dos equipos Se viene un córner preparado Ahí va Messi por el lateral Ya nos acercamos al silbatazo Al final los locales Y si, el equipo está cerca del gol 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 Sí, es real lo que están viendo Está pasando Estaban tres coles abajo Y lo empatan ahora Vamos a ver De nuevo Por favor Señor director Este contragolpe Que dio un resultado Esperado La verdad que acá le pega Tan bien y tan fuerte Que esta vez La fuerza Pudo más que la técnica A veces queda usado también Y ya hemos visto que era un golazo Que partido Estamos viendo Señoras y señores Tres a tres Quedan diez minutos por jugar Escucharon diez minutos Estupenda la acción Para quedarse con el balón Cinco minutos Nada más Cinco minutitos Para que este partido Llegue al final Y siguen empatados No puede mantener el balón El Pesci Cerca del final Quizás logren romper El empate con esto Qué linda ocasión Que tienen ahora Para definirlo Desde el tiro de esquina Entra un suplente En el Bayern Tiro de esquina Al centro del área Y ahí se viene El rechazo Díganle a mamá Que en dos minutos Están ahí cenando con ella Ahí se viene el Bayern Múnich Generando peligro por la banda Se termina el partido Con todo igualado El rechazo